Me disculpa si te crees mejor y no lo eres Me disculpa si tu pareja me tira el DM Me disculpa si lo que te digo te dolió No quiero afrontear que conmigo no Me disculpa si te crees mejor y no lo eres Me disculpa si tu pareja me tira el DM Me disculpa si lo que te digo te dolió No quiero afrontear que conmigo no Me disculpa, me disculpa, me disculpa Y tu me excusas, me disculpa, me disculpa, me disculpa Y tu me excusas, me disculpa, me disculpa Y tu me excusas, me disculpa, me disculpa Y tu me excusas, me disculpa, me disculpa, me disculpa Me disculpa, me disculpa, me disculpa Me disculpa, me disculpa, me disculpa Y tú me disculpa, y tú me disculpa Y tú me disculpa, y tú me disculpa Májema criminal que la convido a Sunati De tantas bendiciones dicen que soy iluminati Me parezco a Tokio, yo soy un puto macerati Tengo más controversia que los Bugatti Ahora me están fronteando, mejor no jodas mucho Pa' que pueda seguir cantando Los fans de tus fans porque a mí me están viendo Y es que sueno tan picante que los hombres me salen corriendo Me disculpa, me disculpa, me disculpa Y tú me disculpa, me disculpa, me disculpa Atiende lo que viene pa' ti Tú no das nota y me disculpa Tú no me tienes y tú me disculpa Ya tú te fuiste y me disculpa Es que en mi coro no hay gente que usa Tú no das nota y me disculpa Tú no me tienes y tú me disculpa Ya tú te fuiste y me disculpa Es que en mi coro no hay gente que usa Me disculpa, me disculpa, me disculpa Me disculpa, me disculpa, me disculpa Y tú me disculpa, me disculpa Me disculpa, me disculpa, me disculpa Me voy a cerrar la boca, pa' ver si tu talento explota Estamos clean de imagen, ponte ropa Aprende que con lo limpio se llega, no seas chota Dí que tú completas, ah Búsqueme otra, si hay que entonarse Te entono, te mando en el taxi Y los guaretes detonan A ver si un talento dominicano se atreve Y me quita la corona Me disculpa, y tú me excusas Me disculpa, y tú me excusas Me disculpa, y tú me excusas Y tú me excusas Y tú me excusas Me disculpa, me disculpa, me disculpa Y tú me excusas Me disculpa, me disculpa, me disculpa Y tú me excusas Y tú me excusas Y tú me excusas La para de la femina Damaris C.S. Dímelo Toro.9 Dímelo Sammy Dímelo Vladi El 70 en la casa Railin09 Los Santana en la casa Y como te dije Y tú me excusas Y tú me excusas